hoy es viernes 30 de octubre mañana es halloween y son las 10 47 hoy me tocó hacer el desayuno bueno no me tocó hacer el desayuno mi papá no estaba y le marqué de que hello quieres hot eggs y él sí entonces yo decidí que íbamos a desayunar siempre decido pero hoy fueron hot vamos a poner una foto ahorita la bajo de mis historias pero sí mañana es halloween ya pues obviamente ya me desperté ya descargué y edité un vídeo estoy en mi segundo café y obviamente mañana no vamos a salir vamos a quedarnos en la casa yo creo que disfrazarnos comer dulces ver películas de halloween etcétera pero sí entonces así está la cosa ayer grabé un blog que de hecho ahorita tengo que grabar cierta parte de ese blog porque no fue blog si vieron el blog cuántas veces puedo decir una migración blog pero si vieron el vídeo pasado de blog se habrán dado cuenta que fue un proyecto porque decidí que tenía que hacer sí o sí ese proyecto ya no sabes que lo va a grabar y ese va a ser el vídeo entonces ahorita tengo que hacer la parte hablada del vídeo para poderlo editar y descargar y hoy iniciamos un nuevo blog en cuestión de mi examen de ayer que ayer pues no grabé en sí nada más que el proyecto ayer tuve un examen de mercadotecnia me fue súper bien digo no me han dado la calificación pero según yo todo me supe y ya de mi clase de portafolio tengo que crear unos cambios que creo que ya hice esos cambios que me pidieron de la tarea pasada la presentación que hice ayer de mi tesis pues seguir haciendo cosas y si entonces así es como están mis clases ya se acabó el segundo parcial ya sólo estoy en el último y pues sí mañana es halloween en lo importante y ahorita me va a subir para poder grabar eso otra cosa antes de que se me olvide ayer salió el nuevo álbum de ariana que se llama positions está increíble el álbum a mí personalmente me encantó me encantó la vibra me encantó el tipo de música todo súper groovy creo que es como entre los 50 60 70 los ritmos que tienen me encantó y mis tres canciones favoritas hasta ahorita es my hair point of view y obviously me encanta también la depositions pero si ya había salido entonces si ayer salió lo escuché en la noche y ya está en repeat me encanta también la imagen que trae las fotos los vídeos todo me encantó entonces díganme si ya lo escucharon o no y cuáles son sus canciones favoritas pero sí ahora sí ya me voy a subir para poder seguir trabajando hey guys good morning happy halloween ya por fin no por fin hoy es halloween y hoy me desperté y me lo tomé tranquilo estuve jugando estuve viendo vídeos no había grabado ahorita ya van a ser las 12 sino es que ya son las 12 y ya nos estamos preparando para ir a la comida entonces les voy a enseñar mi outfit traigo blusa porque hoy ya subió la temperatura jeans y pues no me va a maquillar ni arreglar ni nada porque sólo vamos a ir a la comida y de regreso entonces este es mi outfit tampoco vamos a salir por halloween y yo ni mi hermana ni a pedir dulces nada porque pues kobe la verdad me enoja demasiado a ver todas las personas que le está valiendo literal me enoja pero bueno me voy a callar para prepararme y que no se me haga tarde y poder ir a la comida y regresar a ver películas en pijama comiendo hey guys total fuimos a comer regresen y me quedé acostada mis labios están prendiendo morados y no sé por qué y en el súper bueno fuimos al súper antes de casa de mi abuelita y compré que compré compré desodorante y crema de ojos porque ya se me acabó pero bueno ahorita mi hermana está viendo de que se distraza mis papás fueron a cosco y yo ni enterada y ya regresaron y no me arreglé hoy como les dije no planeo arreglarme hoy no planeo ponerme maquillaje pero bueno no voy a callar porque ya llegaron aquí están los dulces que terminamos comprando estos me encantan milky way estos no me gustan pero a mi hermana sí winis y por algún lado hoy es domingo primero de noviembre ayer como vieron pues nos salimos y estoy impresionada que nadie salió a pedir halloween nadie y nadie vino ni nada o sea literalmente estaba así o si estuvieron pase 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 patrullas checando y con torretas y todo pero ayer vimos halloween en nuestros cuartos mi papá se puso en un cuarto y yo en otro mi mamá en otro y le dimos dulces a mi hermana y ahorita me estoy muriendo de hambre son las ok no es de mañana es la una de la tarde vamos a hacer de comer y vamos a hacer pizza bueno pizza congelada del cosco también fetuchini y yo creo que dos de queso pero quería decirles hola entonces voy a sacar la pizza esta la venden en cosco en caja y sabe deliciosa es de las que haces tú y mi mamá va a hacer fetuchini pero me puso a mi hacerlo así que primero voy a poner la pizza y y y y y y y y y ok entonces aquí está la pizza y ya puse a servir el agua para la pasta también como les dije dedos de queso y acabo de ver que mi mamá trajo este rollo de y ya se me antojó pero bueno entonces así es del día ayer pues me impresionó la verdad claro que me enojé porque al meterme a instagram muchos amigos estaban subiendo que estaban saliendo etcétera ayer subí un vídeo y y obviamente es sábado y el viernes también y me da risa que alguien me pone me gustan vídeos largos y yo ok pero bueno entonces ahorita vamos a hacer de comer y mi mamá quiere ir al rato a punto valle entonces a ver que nos trae el día también hoy entré en shock y la razón por la cual entré en shock es que acabo de captar hoy es noviembre como ya les dije mi último día de clases es en noviembre obviamente falta todo un mes todavía porque es el último día del mes pero hoy entré en que ya me queda solo un mes más de vacaciones para su de vacaciones de carrera obviamente después me falta meter dos materias pero así como legal y y para cuando este vídeo se suba ya vamos a la mitad del mes o sea me faltan dos semanas entonces estoy como en shock de que ya es noviembre y ya no entiendo no entiendo no entiendo pero bueno me voy a callar para meter la pizza al horno y cocinar y que mi mamá baje entonces si al rato los veo y y y y y y y